Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismasas y chismasas, ¿cómo están? Oigan, me pasaron chismecito de... Estilista. En esta ocasión es un trabajo de queratina. Vamos a ver el chismecito. Este no, yo no lo, yo no iba a poner a exponer el nombre de la persona con la que tuve la desgracia de hacerme una queratina, pero ella me bloqueó a cuando yo comenté una publicación que ella puso refiriéndose a mí de que yo quería que ella me regresara todo el dinero y no sé cuántas cosas más. Y yo comenté en su publicación, ella me bloqueó. Pero ahora voy a poner su perfil de ella para que personas más no caigan en manos de personas que por querer ahorrar un dinero compran material más barato. Y aquí les vengo a contar lo que me sucedió solo para que tengan conciencia con quién se realiza una queratina. El día domingo yo estaba muy entusiasmada por hacerme una queratina a mis uñas, en mis cejas y saquecita llegué, la hija de la señora con la que iba a hacerme la queratina me lavó mi pelo, me lo secó y me puso una crema blanca, la cual yo imagino que era la queratina. Me empapa todo mi pelo como si fuera tinte y yo dije, alo, mejor así es esa queratina. Pasaron 10 minutos y yo le dije a la señora que me faltaba el aire, que sentía un ardón en mi garganta, en mi nariz, incluso le pedí que me pusiera un abanico, tomé agua porque sentía una garaspera en la garganta y me empezó a llorar los ojos. Le volví a decir que no aguantaba mi cabeza, que sentía que me quemaba y ella dijo que así era. Y solo tomó una toalla, la mojó y empezó a retirarme de la raíz del pelo. La queratina se me pasó un poco, pero el olor era intolerable y empezaron a hacerme pedicura, cripie y uñas en las manos y no me lo retiraban la queratina. Le pregunté y me dije que la queratina se tenía que secar por sí solo en mi cabeza y luego me la sellaban planchándomelo. Duré casi como dos horas con la queratina en mi cabello hasta que se secó. Terminó como a las 10 de la noche, llegué a mi casa y aún con dolor de cabeza y no soportaba el olor. Así me acosté en mi recámara y para mi sorpresa no pude dormir ni dejé dormir a mi esposo por el olor. En la mañana siguiente de lunes yo no aguantaba la cabeza, me ardía y la garganta. Yo le mandé mensaje y le digo que me retiraré la queratina porque no soportó el dolor ni el olor y que a mi niño de 7 años por olor al químico que yo traía en la garganta, él también se le irritó y solo me dijo que era normal. Y ella seguía con que era normal lo que yo sentía. Ya fui al médico porque al pedirle a mi hermana que me revisara mi cabeza, traía súper hinchado el cuero cabelludo y rojo y decidí ir con un doctor y él me checó y al acercarse la doctora me dijo, mija, si aún huele mucho tu pelo a un químico muy fuerte. Y eso que traigo cubrebocas. Y al revisarme la doctora me dijo que traía quemaduras en mi cuero cabelludo por químico, le mandó la receta a la señora y aún me sigue diciendo que era normal que ella me hacía otra queratina y que si no solo me daba 250 y le dije que no, que porque yo tenía que comprar medicamento y hasta un aparato porque desde el domingo que me hizo eso mi precio se me baja hasta quererme desmayar, pero la doctora me dijo que es por el químico que yo inhalé. Lo bueno que yo me retiré la queratina al día siguiente y no esperé a los tres días porque si no tal vez hubiera sido peor, desgraciadamente, hoy me tocó a mí. Por favor, no por querer ahorrar unos pesos usen productos de pésima calidad. Voy camino al doctora, amiga. Espero una respuesta tuya porque es obvio que la queratina me irritó o quemó el cuero cabelludo. Hola, buenas tardes. La queratina no hace daño ni es la primera vez que la utilizo y pues ya la he aplicado a usted la queratina. Nunca he tenido complicaciones. Y pues si se le ven las yajitas, puede que sea del tinte. Pues ya ves que tú me dijiste que esa queratina era diferente, la que me habías echado la vez anterior que no calaba. Y haz de cuenta que del tinte yo me he aplicado queratinas con tinte. Incluso me lo han pintado el mismo día y me han hecho la queratina el mismo día y nunca había tenido problema yo con mi cabeza. Y mi hermana ahorita ya me revisó la cabeza y la traigo hinchada y ahorita voy a ir con el doctor a ver qué es lo que me dice. Por mí no hay problema. Le regreso la mitad de la queratina o bien le vuelvo a realizar la queratina ya que debe de lavarse el cabello en tres días. No es la primera vez. Sí, cambiaron la presentación de la queratina. La queratina no hincha la cabeza, amiga. Ya que es tratamiento capilar, no medicamento. Y no hincha la cabeza. Si no, créame, no la vendieran. Y son productos de belleza. No soy la única que la utiliza. Incluso, acuérdate que yo le dije como a los 10 minutos de haberme la puesto, yo te dije que me sentía que la cabeza me estaba quemando. Que el cráneo y que me pasaste una toalla húmeda por toda la raíz y que se me calmó un poco, pero no todo. Entonces, es deshencho que sí. Me quemó el cuero cabelludo. ¿Por qué? ¿Por qué ir? Ahí estoy. Quiero ahorita que yo regrese de con el doctor. Yo voy a ir a tu local para que veas cómo traigo la cabeza y no creas que yo te estoy diciendo mentiras. Incluso un lado de la cabeza de acá de abajo la traigo más hinchada. Dime, ¿qué hora tienes la que usaste en mí para poderle decir así al médico y que él me dé medicamento para desinflamar? De hecho, no se le aplicó en la raíz. Yo le limpié a modo de que no le lastimara más. Le retiré un poco de exceso en el cabello. Sí, amiga, como guste, pero no hincha la queratina. Es la queratina MK. Es la misma de siempre, solo cambiaron presentación. Por favor, ¿por qué no tengo otra tarjeta? ¿Se deposita en Seven? Sí, solo pregunte. Y pues, aquí hay una transferencia por 485 pesos. Tuve que comprar hasta un aparato de la presión porque el dolor me la baja. Tal vez pudo haber sido que se acaba de aplicar el tinte y con la queratina hizo reacción, pero no inflama el producto en la cabeza. Y como le digo, por mí no hay problema. Si gusta, deje que repose su cabeza. Le vuelvo a hacer la queratina en cinco más. Yo tenía dos, como dos semanas y media de haberme pintado el pelo no estaba reciente. Pero no le afecta en nada. Pero el tinte tiene amoníaco. Y pudo haber sido eso, pero no le hace daño. Como le digo, y se lo vuelvo a repetir. La vez pasada, este me aplicaron el mismo día la queratina. Primero me lo pintaron y luego me aplicaron la queratina. Y nada de eso me había pasado. Como le comento, se la vuelvo a realizar. No amiga, yo esa queratina ya no la quiero en mi vida. Me la vuelvo a poner. No, 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 no. Es un sufrimiento. Usted vio de que desde el primer momento yo sufrí mucho cuando lo tenía en la cabeza. Y por eso sintió eso. Pero como le repito, le hago la garantía. Por mí no hay problema. Yo no quiero volver a ponerme esa queratina, amiga. Solo quiero que tú estés consciente que por eso mismo tengo ahorita gastos de ir con el médico y de pilón a mi niño por inhalar ese químico muy fuerte y me regreses lo de la queratina. Solo le puedo dar la mitad. No le puedo regresar todo a la queratina. Porque el trabajo se le realizó. Creo también debe de estar consciente, amiga. Y como le repito, le puedo realizar de nuevo la queratina. Por mí no hay problema. Mira, déjalo platico con Bea, con alguien experto en este tema y llegar a un acuerdo bien porque pues ahorita te voy a pasar todas las facturas del médico y donde diga que verdad que por el inhalamiento de los químicos el niño trae irritado el estófago. O sea, la laringe. Y pues aquí le pasó las fotos de la receta que le dieron y todo lo que tuvo que comprar de medicamento para el dolor, para la infección, para lavarse el cabello. Algo que no le irrite, pero requisitos de oro. Ah, no. Esta levoxetiricina es como para alergias. Es como para alergias. Y pues aquí tenemos el para medir la presión, verdad, que se tuvo que comprar. Y aquí subió una foto de su cabello. Y de que tiene quemada aquí la oreja. Así se le ve súper roja, va. Ah, oigan, es que ponen la queratina, la queratina de verdad que está fuertísima. Esta última vez que me puso este Alex, la queratina, era un producto nuevo. Y olía mucho más fuerte que la anterior. De hecho, hasta tuvo que poner un ventilador porque de verdad que estaba fuertísimo. Y yo así de Alex, ¿cómo? O sea, no sé cuántos alaciados hace todos los días. Digo, mínimo ponte o cubrebocas porque de verdad que está fuertísimo este hombre. Ay, no, Alex, de verdad que yo no sé cómo va a terminar. Y cómo van a terminar todas estas personas. Dicen que es malo estarse poniendo queratina también por mucho tiempo. De hecho, mi hija el otro día me pasó una nota que leyó. Y yo también ya la había leído. Que no se debe uno de estar alaciando el cabello siempre porque sí es mala la queratina. Sí es mala. Imagínense para los estilistas que todo el día la están oliendo. Y esta es la publicación que dice donde quiso comentar. Este subió lo de su receta y fue donde la bloqueó. Amiga, que es cero profesional, los doctores no mienten. Así es, amiga, así es, gracias. Este, yo, yo por lo mismo yo opté porque yo en ningún momento yo la había puesto a ella en evidencia. No había puesto su perfil de ella. Pero yo a raíz de que ya empezó a poner su perfil de ella. De que yo le estaba exigiendo el dinero de las otras cosas que ella me realizó. Porque me realizó uñas, me realizó acripié, me realizó una micobranlin y pestañas megavolúmenes de... Yo en ningún momento le estaba reclamando ese trabajo. Yo fui la queratina porque yo se lo dije a ella que la queratina me estaba quemando como a los 10 minutos. El cual ella me dijo que así era. Solo me secó la cabeza con una toalla húmeda en la raíz. Me dejó secar el producto en mi cabeza y de ahí me lo planchó su hija. Duró un aproximado de dos horas con el producto en mí. Y otra cosa, fíjense que sí es cierto. Esta queratina que me puso Alex esta última vez, no me la lavó. Y la anterior sí la lavó. Yo me acuerdo. Fíjense, a esa le pregunté que si no me la iba a lavar. Y dijo que no, que esa no se lavaba. Nada más me empezó a planchar. Y a planchar, y a planchar, y a planchar, y a planchar. Este, bueno. Ahora dice que nada más le iba a devolver 250, que es la mitad. O sea que le costó 500 pesos. Es que amiga también, una queratina no sale en eso. Ha de ser de la más chafa y corriente. Pero bueno. La responsabilidad es de la profesional. Si ella llevaba tinte, ¿por qué aceptó hacer el trabajo así? Desde ahí está mal. Segunda, no le sacó el producto. Muchas fallas de ella. Y como dices, aceptar su responsabilidad y error es lo más sano. Porque aquí, cero profesional. Y la queso. Chicas, no les recomiendo que se hagan el trabajo con esta señora. Muy poco profesional, sinceramente, hacer sus publicaciones ignorantes y tontas disfrazadas de humor. De un problema que pudo llegar a consecuencias más graves. Y no se justifique, ya que acudimos a usted por ser especialista. Y por algo pagamos el costo. Y dudó mucho que haya sido una reacción del producto. Más bien fue de usted, que no sabe elaborar correctamente su trabajo. ¡Qué poco profesional! Amiga, ¿sabe que la puedo demandar por difamación? Ya que estoy certificada como profesional. Y te lo comproba antes de clientes y testimonios de que mi trabajo me avala. No hagas caso, Tere. Todas tus clientas te conocemos muy bien. ¡Ay! Se llama Tere, oigan. Valentina, ¿al especialista? Pues ni que fuera cardióloga, neuróloga, psicóloga. ¡Ja, ja, ja, ja! Se pasan. No saben ni escribir, pero bien que andan aventando veneno. Se echó de cabeza usted misma, señora, con lo de escribir bien. ¿Qué diferencia que te falte una R? A eso se le llama error. Y qué diferencia que digan especialista a una profesión que nada que ver. O sea, amiga, si no sabes mejor no opines. Cualquier persona se puede especializar en algo. No necesariamente tiene que ser un médico. O sea, una persona, por ejemplo, alguien que aprendió de estilismo, que aprende en corte, que aprende en maquillaje, que aprende a aplicar queratinas, alaciados y todo eso, se puede especializar a lo mejor en maquillaje y ya no hace nada de lo demás que aprendió y se especializa en maquillaje. O especialista en alaciados. Ya no hace cortes, ya no hace nada. Sin embargo, lo estudió, pero ahora se quiere especializar en algo. O sea, va y toma cursos y cursos sobre algo en específico. De verdad que como hay gente que nada más abre el hocico. Bueno, que nada más escribe a lo puro pendejo. Pero, este, a lo mejor la muchacha fue alérgica al producto. Si ella dice que es una profesional. No sé ustedes qué opinen. Ahí les dejo el chismecito para que lo comenten. Gracias. Gracias. Gracias.